Hola Diego, buenas noches, felicidades por la victoria. Haznos una valoración general del partido, igualdad quizás con mayor dominio del Atleti en la primera y un muy buen Granada, imagino que se acerca a lo que tú quieres del Granada en la segunda parte. ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, le doy muchísimo valor a estos tres puntos. Un partido en la primera parte muy igualado. Empezamos creo que bien, luego es verdad que ellos han estado mejor que nosotros, pero sobre todo en situaciones de segunda jugada, en esos duelos salían un poquito más ganadores. Y luego la segunda parte, pues corregimos dos o tres cositas que creíamos que nos podían venir muy bien de cara a tener una mejor ocupación del espacio, además de manejar mejor este tipo de acciones de segunda jugada, porque es cierto que nos costaba a los dos equipos tener fluidez y la verdad es que consiguió el equipo el gol. Creo que luego encima el segundo gol viene de un robo en presión alta, contento con la actitud de todos y sobre todo creo que lo más importante es la mentalidad del equipo. Es verdad que nos quedan muchas cosas que mejorar, pero le doy mucho valor a nuestros puntos porque jugamos ante un gran rival. José Antonio Rosa, de Canal Sur. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. En directo para la gran jugada de Canal Sur Radio. Entiendo que el gran valor que tiene la victoria del Granada de hoy es la extrema dificultad que conlleva hacer esta segunda parte a 12 de septiembre en la primera jornada del campeonato, con una pretemporada muy corta, con una temporada anterior eterna, y teniendo en cuenta además que el rendimiento del Granada hoy para mí ha sido la metáfora del campeonato posiblemente, de menos a más, lo que posiblemente veamos a partir de ahora y con dos interiores que llegan y hacen gol sorprendiendo. Para estar muy contentos, supongo. Sí, totalmente de acuerdo. Aparte, comparto contigo la circunstancia, el contexto que haces del partido. Teniendo en cuenta que había cambios que estaban prácticamente hechos antes de empezar, solo faltaba elegir el minuto. Creo que sabíamos que nos iba a tocar sufrir por momentos. Es cierto que entiendo que un tono de igualdad en esa primera parte, pero luego creo que el equipo mereció la victoria, creo que el equipo con el 2-0 supo controlar el partido y sobre todo ese, digamos, acelerón, un poquito de segunda parte, de creérnoslo un poquito más, de tener un poquito más de daño cuando llegamos a tres cuartos. Pero está claro que la pretemporada ha sido muy atípica y lo dije en la previa. Coincidíamos en el campo hoy jugadores que llevan cuatro semanas con la identidad de juego muy asimilada y jugadores que apenas llevan dos días entrenando y jugadores que vienen de superar el COVID. Es decir, francamente, esta heterogeneidad es realmente difícil y la hemos suplido con organización y sobre todo con una actitud que independientemente del resultado de hoy, la actitud del equipo ha sido durante la pretemporada excelente. Julio, de Ideal. Sí. Hola, Diego. Buenas noches, Diego. Bueno, ha sido un trabajo de equipo para conseguir la victoria, pero no sé, ya sé que no te gusta individualizar, pero no sé cómo has visto a Luis Milla, un jugador que debutaba en primera división y que se lo ha visto muy suelto y haciendo un gran trabajo, incluso hasta haciendo un gol. ¿Cómo lo has visto? Bueno, nos alegramos muchísimo por él. Ha debutado en primera división, como tú bien dices, con lo cual hay que tener paciencia con él, hay que tener tranquilidad. Hoy ha salido todo muy bien, pero cuando vengan otros momentos hay que seguir manteniendo la confianza. Nos queda mucho por mejorar. Sería injusto quedarme con uno porque el esfuerzo titánico, hasta de los que han jugado diez minutos, ha sido muy importante. Y lo dije el año pasado, que este Granada cada vez que gane tres puntos lo tiene que celebrar como una liga. Y cada vez que sumemos un punto, pues como una victoria. Porque esa es nuestra mentalidad y así vamos a seguir, porque es muy difícil ganar, y más ante rivales de este prestigio y de esta categoría, como es el atleti de Bilbao. Alberto, de Onda Cero. Hola. Hola, míster. Enhorabuena por la victoria. Alberto Fernández, Onda Cero. Hablabas ahora de celebrar cada triunfo en primera división. También es una buena noticia respecto a imagen global del club que se tome ya por normalidad, que se normalice tanto el hecho de que el Granada inicie otra temporada más en primera división y gane a un rival como el Atlético de Bilbao. No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Perdona mi contundencia. Ojalá, ojalá el Granada cuando pasen diez años, ojalá eso sea normalidad. Ahora mismo es imposible. El año pasado éramos recién ascendidos. Este año lucharemos y nos costará muchísimo conseguir la permanencia y creo que eso se consiga, ojalá se consiga con el paso de los años. Pero, francamente, creo que nosotros somos un equipo humilde, tenemos claro lo que somos, máxima ilusión, máxima ambición, pero estamos muy lejos de consolidarnos en primera división.